Anónimo Romance del Conde Olinos Madrugaba el Conde Olinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Mientras el caballo bebe, canta un hermoso cantar. Las aves que iban volando se paraban a escuchar. Bebe mi caballo, bebe, Dios teme libre del mal, de los vientos de la tierra y de las furias del mar. De altas torres del palacio, la reina le oyó cantar. Mira, hija, como canta la sirena de la mar. No es la sirenita madre, que ésta tiene otro cantar. Es la voz del Conde Olinos, que por mis amores va. Si es la voz del Conde Olinos, yo le mandaré matar, que para casar contigo le falta sangre real. Guardias mandaba la reina al Conde Olinos buscar que le maten a lanzadas y echen su cuerpo a la mar. La infantina, con gran pena, no cesaba de llorar. Él murió a la medianoche y ella a los gallos cantar. La infantina, con gran pena, no cesaba de llorar.